Hola a todos, soy Pablo Chico de Guzmán y soy el profesor del curso de Kubernetes para desarrolladores de Open Webinars. Antes de explicaros un poco el temario que vamos a cubrir en el curso, quería introducirme a mí mismo y nada, pues deciros que toda mi carrera profesional ha girado en torno al mundo de los contenedores, Docker, Kubernetes, el cloud y todo tipo de herramientas DevOps. En particular fui uno de los primeros ingenieros en Tutum, que era un pass para contenedores en el cloud y que fue adquirida por Docker y bueno, después de la adquisición estuve 3-4 años trabajando en Docker, muy centrado en todo lo que eran herramientas para la construcción de imágenes, testeo e integración continua y despliegue continuo de contenedores. Después de Docker he montado mi propia startup que es Obteto.com y bueno, en Obteto lo que hacemos es herramientas para maximizar la productividad de los desarrolladores con Kubernetes. Kubernetes es una herramienta muy potente pero en desarrollo introduce ciertas fricciones y son las que con las herramientas que hacemos intentamos eliminar. Así que bueno, está muy relacionado con las cosas que veremos en este curso. Y por último os dejo aquí el Twitter, pues si me queréis contactar con cualquier tipo de duda, ya sea del curso o cualquier cosa sobre Docker y Kubernetes en general. Así que nada, dicho eso, os cuento un poco cuál es el temario que vamos a cubrir en este curso. Como el nombre dice, el título del curso dice es Kubernetes para desarrolladores. Es decir, nos vamos a centrar en todo lo que sea necesario como desarrollador de conocer sobre Kubernetes para consumirlo desde desarrollo. Kubernetes es una herramienta bastante compleja que es difícil de configurar y de administrar o en principio no es trivial, pero al final expone una serie de conceptos y de APIs y una CLI que es lo que como desarrollador yo necesito consumir. Entonces digamos que a este nivel no es tan complejo y vamos a ver los conceptos y los incido en que es un curso para desarrolladores. No vamos a ver ni cómo desplegar clusters de Kubernetes en distintos proveedores de cloud, ni vamos a ver configuración avanzada de pues policies para networking o policies de pods o configuración por ejemplo de airbag para autorización dentro de nuestro cluster o configuración de red con Istio. Todo este tipo de temáticas más de configuración y administración de Kubernetes las dejaremos para un curso avanzado de Kubernetes. Luego es importante que vamos a asumir un cierto conocimiento de Docker para realizar el curso. Cómo construir imágenes de Docker, subirlas a un registro o desplegarlas en local. Si no estáis familiarizados con Docker yo creo que es un requisito fundamental para hacer el curso así que os animo a hacer el curso de Docker para desarrolladores también en Open Webinars que soy también el profesor y ahí sí que cubrimos extensamente todo este ciclo de desarrollo con Docker para hacerlo de manera efectiva y que nos introduzca la menor fricción posible. Dicho eso, ¿por qué es importante este curso? Bueno pues este curso es muy importante porque Kubernetes se ha convertido del arco en el líder de mercado en todo lo que es orquestadores de contenedores y despliegue de aplicaciones en el cloud. Kubernetes es una API estándar que nos va a permitir el despliegue de nuestras aplicaciones ya sea en Amazon, en Google, en Azure y como os digo es el estándar de facto y es el líder del mercado. Entonces en vuestra carrera profesional como ingenieros en informática en mayor o menor medida vais a necesitar usar Kubernetes. Si sois operadores probablemente necesitéis un conocimiento avanzado y si sois desarrolladores pues necesitaréis los conocimientos que vamos a ver en este curso para al menos poder gestionar lo que son mis contenedores en un clúster de Kubernetes. El contenido del curso lo vamos a dividir en cuatro partes. Primero veremos qué es un orquestador luego veremos cuál es la arquitectura de Kubernetes luego veremos cómo manejar Kubernetes con la línea de comandos y por último veremos cómo hacer desarrollo en Kubernetes. En la parte de qué es un orquestador pues veremos las características que necesita cumplir un orquestador pues darle un conjunto de contenedores y que sea capaz de desplegarme estos contenedores en una serie de nodos que yo tengo corriendo en el cloud. Esa es la misión principal del orquestador pero luego veremos que también tiene otras funcionalidades que nos puede aportar como tolerancia a fallos de nuestra aplicación o exponer nuestra aplicación públicamente a internet si así lo necesitamos o gestión de logs y métricas. Una vez visto el concepto de orquestador veremos, nos centraremos en Kubernetes y en concreto veremos la arquitectura de Kubernetes. Kubernetes necesita de una serie de componentes corriendo en alta disponibilidad para funcionar correctamente y en concreto tiene un tipo de nodos que son los nodos tipo master que son los que se encargan de toda la capa de control de nuestro clúster de Kubernetes. Luego tenemos otro tipo de nodos que son los tipos worker que son donde realmente corremos nuestros contenedores. Entonces pues bueno, veremos esa arquitectura un poco más en detalle los distintos componentes que hay tanto en la capa de control como en la capa de los nodos de tipo worker. Y luego pasaremos a la parte central del curso. La parte central del curso va a ser cómo consumir Kubernetes con la CLI que se llama QVCTL de tal manera que podamos desplegar pods, containers, deployments veremos todo lo que es el concepto de pod, deployment, replica set, secretos, ingres, name spaces pues un poco esos conceptos que necesitamos manejar de cara a consumir Kubernetes de desarrollo. Y por último veremos una parte especializada en cómo hacer desarrollo efectivo con Kubernetes. Como hemos dicho antes, Kubernetes es muy potente de cara a desplegar nuestras aplicaciones en producción pero introduce mucha fricción en desarrollo. De repente un desarrollador que está acostumbrado a editar su código, compilarlo y relanzarlo para ver qué está pasando pues de repente tiene que construir imágenes de Docker, subirlas al registro, redesplegarlas en el clúster de Kubernetes que aparte de ser tedioso, introduce mucho retardo en nuestro ciclo de desarrollo. Así que en esta parte vamos a ver en concreto herramientas para hacer que nuestro ciclo de desarrollo sea mucho más efectivo. Así que nada, este es el temario. Si os interesa y queréis saber más, os dejo aquí el enlace del curso donde podéis encontrar toda la información.